El delantero de Santos Laguna, Santiago Muñoz, está en la mira del Sporting de Lisboa de Portugal, equipo de donde salió el astro de la Juventus Cristiano Ronaldo. El equipo lusitano ya tuvo los primeros acercamientos con la directiva de Torreón y se esperan noticias en los próximos días sobre un posible acuerdo para que el juvenil emigre al viejo continente. Muñoz sería el tercer jugador que sale a Europa representado por Pittsburgh luego de que Diego Lainez fichara por el Betis de España en el 2019 y en agosto del 2020 Eugenio Pisuto hiciera lo propio por el ILE de Francia. El Sporting de Lisboa tiene un ojo puesto en Santiago Muñoz, delantero internacional mexicano sub-20, también de nacionalidad estadounidense, de 18 años que juega en el Santos Laguna. Sobre la mesa está la posibilidad de un préstamo a 18 meses con opción de compra, fijado en 2.2 millones de euros, publicó un portal de noticias. Santiago Muñoz está con Santos Laguna desde la sub-17 y paulatinamente ha seguido su camino, por lo que ahora está registrado con el equipo de la sub-20. Muñoz hizo su debut en el máximo circuito en el torneo Guardianes 2020 con Santos Laguna en la jornada 15. En ese encuentro, Santos superó el Atlético de San Luis por marcador de 2 a 1. Dentro de ese compromiso, Santiago Muñoz jugó 17 minutos al entrar de cambio por Eduardo Aguirre y ahora es buscado por el conjunto luso bajo las condiciones antes mencionadas.